La Municipalidad de Melipilla a través del programa CONACE Previene se adjudicó 39 millones de pesos para la ejecución del proyecto Unidos, el cual se llevará a cabo durante 12 meses e involucra el trabajo con jóvenes por intermedio de organizaciones sociales, centros de salud y colegios, a quienes se les capacitará en estrategias de prevención y entrega de información, además de contenido sobre el tema. Nosotros estamos pensando que el proyecto esté dirigido principalmente a jóvenes a través, como les decía, de organizaciones sociales, es decir, capacitar a través de organizaciones como las de las iglesias, juntas de vecinos, grupos juveniles, y también los jóvenes que se atienden en los sistemas de salud pública y también los jóvenes de los colegios subvencionados y municipales que nosotros tenemos en la comuna. El profesional agregó que el proyecto Unidos va orientado a un trabajo de prevención más específica que entrega herramientas formativas en la toma de conciencia en el riesgo que les implica conseguir drogas. Claro, es un trabajo más orientado a una prevención más específica, con mayor contenido, donde lo que nosotros buscamos es que los chicos tengan herramientas tanto para tener un conocimiento de sus propios organismos, es decir, que ellos vayan al consultorio, puedan hacerse los exámenes correspondientes según la edad que tengan, y tengan la conciencia de su salud y al mismo tiempo conciencia de cuáles son los riesgos que les implica consumir drogas. Por su parte, el alcalde de la comuna, Mario Gebauer, Bringas, destacó la importancia de poder contar con estos fondos por cuanto permite focalizar el trabajo preventivo con los profesionales del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, en áreas específicas, y el cual ha dado excelentes resultados en diversos puntos de la comuna. El proyecto Unidos será administrado por Previene Meli Pilla, quienes tomarán contacto con las organizaciones sociales que se tienen consideradas para el trabajo según lo que se ha especificado en el planteamiento del proyecto.